bienvenido al cielo hijo mío pide lo que quieras escuchar el máquina total aún no lo hemos comprado máquina total 10 y 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 Máquinas Total 10 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 ¡Gracias por ver! 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 Hey, hey, hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 The body moving, the record making, and the record breaking. And it goes a little stuff like this. The body moving, the record making, and the record making. Don't ask me, because I don't know why. But it's like that, and that's the way it is. The body moving, the record making, and the record making. The body moving, the record making. The body moving, the record making. The body moving, the record making. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Check this out! One thing I know is that life is short So listen up, oh boy, fix this a thought The next time someone's teaching, why don't you get taught It's like that, what? And that's the way it is If you really think about it, time's not that bad The one that makes me successes will make you glad Stop playing, stop praying, you won't be sad It's like that, what? And that's the way it is Check this out Check this out Check this out And that's the way it is Because it's life And that's the way it is You know it's life You know it's life Because it's life And that's the way it is You know it's life You know it's life Because it's life Check this out ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco ¡Suscríbete al canal! 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 Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, a lo mejor resulta mi corazón así Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Gracias por ver el video 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 Stop taking cocaine 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 Stopating cocaine Stop taking cocaine ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!